El megapuerto de Changkai, uno de los proyectos más ambiciosos de infraestructura en Perú, ha recibido su primer cargamento de autos provenientes de China. Este hito marca un antes y un después en el comercio internacional del país. Pero ¿qué marcas y modelos han llegado? ¿Qué características tienen estos vehículos y a qué precios estarán disponibles para los peruanos? En este vídeo, exploraremos cómo esta conexión directa con Changkai no solo transforma el mercado automotriz local, sino que también posiciona a Perú como un eje clave para la distribución de productos chinos en Sudamérica. Acompáñanos a conocer más sobre este fascinante avance. Recientemente han arribado al Perú vehículos de origen chino a través del megapuerto de Changkai. El 17 de noviembre de 2024, se recibió la primera flota de automóviles provenientes de Shanghái, China, compuesta por modelos de las marcas Dongfeng y Geli. Marca de autos chinos Dongfeng SX-6, sub con motor Mitsubishi de 1,6 litros, capacidad para 7 a 8 pasajeros. Precio estimado, 15.000 de dólares Captain M3L, minivan con 4 filas de asientos, capacidad para 10 a 11 personas, transmisión manual de 5 marchas y pantalla táctil de 10 pulgadas. Precio estimado, 18.000 de dólares Marca de autos chinos Geli, GX3, subcompacto con transmisión CVT de 8 velocidades y pantalla táctil de 8 pulgadas. Precio estimado, 13.000 de dólares Ocabango, sub de mayor tamaño, equipado con un motor turbo de 2,0 litros y faros LED de alta distancia. Estos vehículos están destinados al mercado peruano y se espera que estén pronto disponibles para su comercialización en el país. La llegada de estos vehículos a través del megapuerto de Chiang Kai marca un hito en la importación de automóviles al país, facilitando una conexión más directa y eficiente con los mercados asiáticos. Este desarrollo no solo beneficia a los consumidores peruanos al ofrecer una mayor variedad de opciones, sino que también fortalece las relaciones comerciales entre Perú y China. También han arribado al Perú vehículos eléctricos provenientes de China a través del megapuerto de Chiang Kai. El 17 de noviembre de 2024, se recibió la primera flota de automóviles eléctricos desde Shanghái, marcando un hito en la importación de vehículos sostenibles en el país. Marca de auto eléctrico chino Dongfeng EX1 Pro, subcompacto eléctrico con una autonomía aproximada de 300 kilómetros y equipado con una batería de 27 kWh. T5EV, vehículo utilitario eléctrico con capacidad de carga de hasta una tonelada y una autonomía cercana a los 250 kilómetros. Marca de auto eléctrico chino Geli, geometrice, hatchback eléctrico con una autonomía de 400 kilómetros y diversas características tecnológicas avanzadas. Estos vehículos están destinados al mercado peruano y se espera que estén disponibles pronto para su comercialización en el país. La llegada de estos autos eléctricos a través del megapuerto de Chiang Kai no solo amplía la oferta de vehículos sostenibles para los consumidores peruanos, sino que también fortalece las relaciones comerciales entre Perú y China. Perú se posiciona como un hub regional clave para el comercio marítimo hacia Asia. Resumen de los coches chinos llegados al Perú por el puerto de Chiang Kai Marca Dongfeng Vehículos a Gasolina y Eléctricos Vehículos a Gasolina Dongfeng Modelo Dongfeng SX-6 Tipo Submotor Mitsubishi 1,6 litros Capacidad 7-8 pasajeros Precio Estimado 15.000 de dólares Modelo Dongfeng Captain M3L Tipo Minivan Capacidad 10-11 pasajeros Características Transmisión manual de 5 marchas Pantalla táctil de 10 pulgadas Precio Estimado 18.000 de dólares Vehículos Eléctricos Dongfeng Modelo Dongfeng EX-1 Pro Tipo Subcompacto Autonomía 300 kilómetros Batería 27 kWh Precio Estimado 17.990 dólares Modelo Dongfeng T5 EV Tipo Utilitario Eléctrico Capacidad de Carga 1 tonelada Autonomía 250 kilómetros Precio Estimado 25.000 de dólares 2 marca Geely Vehículos a Gasolina y Eléctricos Vehículos a Gasolina Geely Modelo Geely GX3 Tipo Subcompacto Transmisión CVT de 8 velocidades Pantalla táctil 8 pulgadas Precio Estimado 13.000 de dólares Modelo Geely Ocabango Tipo Sub de Mayor Tamaño Motor Turbo 2,0 litros Características Faros LED de Alta Distancia Precio Estimado 25.000 de dólares Vehículos Eléctricos Geely Modelo Geely Geometry C Tipo Hatchback Eléctrico Autonomía 400 kilómetros Precio Estimado 24.000 de dólares Resumen de Coches a Gasolina y Eléctricos Gasolina SX-6 Captain M3L GX-3 Ocabango Eléctricos EX-1 Pro T5 o EV Geometry C Estos vehículos están destinados al consumo local y serán comercializados próximamente. Algunos modelos eléctricos destacan como parte de la estrategia para introducir autos sostenibles en Perú. Edición, NWCC con el apoyo de ChatGPT OpenAI GX-4 GX-9 D-A-R-GX-1 GX-0